Estoy comentando que cómo están, que si alguien necesita compartir antes de la grabación, cómo se sienten y silencio. Y les comentaba que en México decimos el que calla otorga y vengo a aprender acá en Costa Rica que el que calla no necesariamente está otorgado. Entonces, ¿cómo saber la diferencia? Es donde hay choques, choques culturales. ¿A qué me refiero? A que si yo, por haber vivido mucho tiempo en México, aprendo que el que calla otorga, yo sigo esa misma tónica. Y después acá aprendo en Costa Rica que no necesariamente el que calla otorga. Al contrario, con su silencio está diciendo que no. El famoso me dejaron en visto, tal vez sea el equivalente. Entonces, ¿cómo saber cuándo es el que calla otorga y cuándo es no? El que calla no está otorgando. Pregunto, pregunto, ¿qué me quieres decir con tu silencio? Y a veces las personas aprendieron, aprendimos a callar tanto como me lo acaba de mencionar una compañera que gracias a ella, ella se dio cuenta que me faltó dos páginas o una página completa del libro El amor del espíritu. Y ella comenta que tenía dudas de decirme que me había equivocado, que había, todavía, no, todavía hay luz afuera, que me había equivocado por omisión, no por otro motivo, y que dudó en decírmelo. Entonces, traemos muy fuerte, muy, muy fuerte, culturalmente hablando, eso de cállate, no hables, no digas, cállate. Y el cuerpo se va a expresar cuando nos enfermamos. Y mis acciones se van a expresar. Recuerdo que en una ocasión un amigo llega a la casa y me empieza a ayudar a cargar algo. Yo traía un martillo en la mano y accidentalmente se lo dejé caer en mi pie. Fíjense cómo lo digo, se lo dejé caer en mi pie. Y me dice este amigo, no te preocupes, Gloria, fue un accidente. Como ya me conozco, como ya sé que las acciones, lo que hago, habla, pensé, no, no fue un accidente. Estoy enojada con ti. Hay enojo en mi corazón y no me atrevo a expresarlo. Y fui a terapia y sí, salió el enojo. No es con él, no es con la persona con la que estamos actualmente o con la que estuvimos. El enojo viene desde tal vez siglos atrás. Y en nuestras vidas, cuando yo nazco, es mi enojo hacia mi mamá. Porque ella me cargó, me sostuvo, me alimentó de cinco a diez meses en su vientre. Entonces, éramos uno. Ahí sí éramos una. Un uno. Nazco y sigo con el chip de, mi mamá es mía, yo soy de ella. Y mamá, con sus propias necesidades, dice, ay, qué fastidio, cargar al bebé. Y es donde entiendo cuando el señor Hellinger dice que muchas mamás, no sé si la gran mayoría, les gustaría que el hijo, la hija, se muera. Para muchos, el morir es la solución. De hecho, en México se dice, muerto el perro, se acaba la rabia. No es cierto. No es cierto. Muchas veces se genera más rabia. Muchísimas veces se genera más rabia. Y es lo que, a través de estos movimientos, de constelaciones familiares, y ahora constelaciones familiares fenomenológicas, devuelvo lo que no es mío. Y me apropio de lo que es mío. Porque, por amor, nos apropiamos de las tristezas de papá y de mamá, de los enojos de papá y mamá, de los miedos de papá y mamá. Así que muchas gracias por haber comentado que dudabas de decirme que me había saltado unas páginas en la lectura. Yo lo agradezco porque, si usted no se da cuenta, yo menos. No es como que regreso y me escucho y sigo la lectura. No, hay que seguir avanzando. Entonces, agradezco que a pesar del miedo de dudar, de compartirlo y de decírmelo, y de señalarme esa omisión, yo lo agradezco. Ahora, también va a entrar en juego cuál es mi intención al corregir o al hacerle la observación a la otra persona. Que se sienta mal, no tiene caso. Buscar yo expresarme para conocerme más y tener una interacción entre los seres humanos, para mí sí es muy válido, mucho. Reflexiones, un poco para dar tiempo que llegaran las demás personas. Y aquí estamos. Elodia, vi que abrió el micrófono. ¿Quería compartir algo? Sí, precisamente lo que estabas hablando, como se me vino a la mente, como decir algo, como para qué hablo si al cabo no me escuchan. Y tiene que ver eso con mi infancia, pero sí, de lo que estabas hablando. Quiero cambiar mi nombre, no por otro. En lugar de que diga el jardín de constelaciones, que diga Gloria. Debía haberlo hecho antes, no lo hice, lo hago en este preciso momento. Entonces, sí, aprendimos a callar en Gloria. Y ahora es saber con quién sí puedo compartir lo que estoy sintiendo. No con todos. Con todo respeto, recuerdo una colega que ya estaba traduciendo al señor Bergerlinger. Y cuando alguien está haciendo interpretación, ya sea simultánea o consecutiva, y van a aprender esos dos términos, la interpretación simultánea es la persona habla y la persona intérprete. Va interpretando. ¿Y por qué se llama interpretación e intérprete? Porque como es en vuelo, es decir, está en vivo la conversación, estoy interpretando lo que la persona dice. Cuando traduzco, me doy a la tarea de buscar las palabras, de ver qué es lo que el autor está diciendo, para yo traducirlo al idioma, en este caso al español, o en su efecto, al inglés, que son los dos idiomas que he traducido e interpretado. Y la consecutiva es dejar que la persona hable un minuto, es decir, que termine de decir su idea, y entonces yo retengo la información y hago la interpretación. Entonces, cuando yo como público, es muy fácil pensar en las palabras, muy fácil, porque estoy relajada, estoy viendo lo que está sucediendo, y se me ocurre decir un poco en voz alta, queriendo apoyar a la persona traductora, intérprete, y se molestó conmigo. Al final le pedí disculpas, y le dije que mi intención era solo apoyar su trabajo, porque a mí sí me gusta que cuando estoy interpretando o traduciendo, y alguien vea algo que yo no veo, que me lo hagan saber. Y, pero cada quien, cada quien con sus maneras de responder. Y por eso, mi petición, y ahora ya aterrizamos acá en respecto a la clase, mi petición de los procesos personales. Porque entre más procesos personales, entre más me he reconciliado con lo que sucedió con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con la familia, más voy a estar tranquila. Más voy a poder entender al otro, a la otra persona. Y no voy a pretender que me entiendan a mí. O, si pretendo que me entiendan, es para que, en mi caso, se entiendan ustedes más a sí mismas. Más a sí mismos. Por ejemplo, cuando digo, aquí está el bebé, y el bebé está esperando a que lo alimentemos, bueno, a veces se espera, y cuando ya no lo complacemos inmediatamente, no satisfacemos su necesidad, empieza a llorar. Y vaya que sí llora. Como lo hicimos todos. Entonces, les comparto que tiene sentido que yo crezco, y entonces yo voy a estar bien si mi mamá habla más, o si mi mamá habla más, o si mi mamá hace lo que yo quiero, o mi papá, o mi hermano, o mi hermana. Lo digo también por mí. Y entonces, entra en juego el cuarto principio del señor Hellinger. Respetar el camino, el destino, con mayúscula, de todos y cada uno de los miembros de la familia. Y añado yo, en lo posible, del mundo entero. Y no pretendo cambiar a nadie. Solo cambio yo. ¿El odio? No, bueno, es que tú estabas preguntando cómo uno se siente. Entonces, yo tengo 20 días ya con, es gripa, no sé qué es, pero, como fastidio, me siento también ya con lo mismo también. Hace mucha calor por acá, y entonces el aire acondicionado de donde trabajamos y todo eso hace, no veo que me alivio, pues, estoy mormada, sigo distornulando. Bueno, es que hay confusión. Hay confusión porque tu hija le tiene miedo a su propio hijo. Y le tienen miedo a tu nieto. Y sí, y pues, no hemos encontrado quien nos ayude a evaluarlo o agarrar ayuda de algún tipo para él. Bueno, volvemos a lo mismo. Quiero que él cambie y la que no cambie soy yo. Y es todo un reto, el odia, claro, para mí es muy fácil decirlo. Yo no vivo con ningún nieto ni con ninguna hija, por supuesto. Es facilísimo para mí decir, hey, el odia, cambia tú y cambia el mundo. y entonces, ¿cómo hago eso? Y la propuesta es, estoy bien con mi papá y mi mamá, pido ayuda a nivel del alma, confío en que va a llegar la ayuda, que, fíjense, aquí, solo la mitad, un poco más de la mitad de mi cara, de mi rostro, está iluminado. Entonces, digo, ah, mira, si hago esto, se ilumina mejor. No se me había ocurrido hacerlo. Y a lo mejor al rato esta propuesta ya no funciona. Entonces, de ahí los científicos hablan de prueba, de ensayo y error. Hago algo, no me funciona. Vuelvo a probar otra cosa. No me funciona. Pero lo hago yo para mí. Y vamos a enviarle mucha luz. Es una sugerencia, es lo que creo que como grupo podemos hacer a tu nieto y a todos los nietos del mundo que tienen crisis, que están siendo el síntoma del problema. No son el problema. no somos el problema, somos síntomas del problema. El problema, el reto, es lo que callamos, son las heridas que traemos todos, jodas. Nadie no está herido, nadie. todos tenemos herida. Dime, María Esther. ¿No somos los síntomas del problema? ¿O cómo está el asunto? No somos el problema. No somos el problema. Es decir, por ejemplo, Elodia comentó que tiene la nariz tapada, ese es el síntoma de lo que está en ella. No somos el problema, somos los síntomas del problema. Ok, ya. Ya. Muy bien. Sí, y ahorita que está hablando esto de la cultura, de nuestras tradiciones, costumbres, lealtades invisibles. Dinámica. Somos, ajá, somos el problema y cargamos esa culpa hasta que nos hacemos este proceso que nos está ayudando a trabajar nuestro proceso personal. Ah, pues es que esto no, no me corresponde. Hacemos la transformación si es que se puede y si no, seguimos trabajando. correcto. Muy bien, gracias, mis. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, pues por eso no me cayó bien el asunto. Es como que, como que somos el problema, cómo está eso, por eso pedí, le interrumpí, perdón, mis, de que me aclarara la frase. Gracias. Claro, es aclarar. Cualquier enfermedad no es el problema, es el síntoma de lo que está pasando. Y cuando yo aprendí que cualquier situación que tiene que ver con nariz, con garganta, tos, gripe, es confusión. Y a mí me ha funcionado saber eso. Y digo, ¿qué me está confundiendo? o ¿dónde es que me estoy confundiendo? Y entonces, maestra, dime. Entonces, por ejemplo, esto que se empezó, bueno, lo de la pandemia, que empezó así, con la falta de respirar, la tos y una gripa, ahí estaríamos también hablando de algo que fue síntoma de, pues, de qué, de miedo o ¿de qué sería? Sí, síntoma de miedo, de confusión y además alguien sacó un meme diciendo, ¿te imaginas si esto hubiera sucedido hace, qué sería, hace 15 años o más, cuando los celulares eran ladrillos y teníamos mensaje por texto cierta cantidad y yo rápido respondí, no, por eso no sucedió hace 15, 20 años, no había la condición tecnológica de la información inmediata para crear miedo, para aquellas personas que están, o han estado en esa sintonía del miedo. Yo siempre me pregunté cómo iba a ser la tercera guerra mundial, y yo según yo no iba a haber, sí hubo, sí hubo, de hecho, el aislamiento, el no tocar, el no abrazar, el no poder viajar a visitar a la familia, fue una especie de, para mí, la tercera guerra mundial. Hubo desolación, hubo desesperanza y empezó a morir mucha gente. Gloria, Buenas tardes, también hace, en los principios de los, ¿de cuándo? De los, dos, 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 ochocientos, creo, hubo una pandemia igual como la de ahora, pero como no había aviones, las pandemias se venían de Europa, en los barcos, demoraba, pero murieron muchísimas, más gente en todos los países sudamericanos, en todos lugares murieron, una pandemia igual, pero no había tanta comunicación. Correcto, por eso no pudieron alcanzar a tantas personas. Sí, ajá. y de hecho esa pandemia a mí me favoreció porque las aerolíneas nos permitían cambiar los vuelos sin cobrar el impuesto por cambiar el vuelo. Yo estaba acá en Costa Rica y recuerdo que era el 10 de mayo, esa fecha, un poco antes, y llamo a mi madre y le digo, mamá, en teoría yo salgo el 9 de mayo para estar allá el 10, me dice, hija, no vengas, no vengas, no tiene caso. Entonces, cambié el vuelo y pude quedarme más días acá en Costa Rica. Lo que es desgracia para algunas personas, incluyéndome yo, es bendición para otras. Y es una meta que tengo yo, una de tantas, con ustedes que me escuchan y que día con día aquí estamos en la clase es darme cuenta de que el cómo yo vea la situación va a marcar toda la diferencia. Rosa, ¿quieres comentar algo más? No, Gloria, eso nomás quería decirte que hace, pues, un siglo atrás, 100 años atrás, hubo igual que esto. Correcto, el famoso síndrome de aniversario. Sí. Entonces, faltaba la Tercera Guerra Mundial, pero tenía que haber toda la situación tecnológica para que pudiéramos trabajar desde nuestra casa, para que usáramos los cubrebocas y alguien sacó un meme de mascarilla, 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 mascarilla. Entonces, es como nos convencemos unos a otros y nos vamos programando para acomodarnos a que ahora todo es mascarilla. mascarilla. El síndrome de aniversario, Dalila, fue una señora, no recuerdo si alemana, que vivió mucho tiempo en Francia, de hecho, murió en Francia. Ann, el apellido, Lubert Berg, termina en Berg. Ella se da cuenta y yo ya lo había visto también, pero ella lo vio obviamente mucho antes que yo, solo que en mi caso, por ejemplo, llega una señora a la sesión y me dice, Gloria, mi mamá por poco se muere cuando tiene cinco años. La hospitalizaron y estuvo a punto de morir. Y ella comenta, mi hermana cuando tenía cinco años, mi hermana mayor cuando tenía cinco años por poco se muere. Y ahora mi hija que tiene cinco años tuve que hospitalizarla. Ese es el síndrome de aniversario. Y es buscarle información. Alguien me comentó y lo compartí en el chat. Me pregunta, me dice, Gloria, estuve moviendo unos muebles y me dolió el hombro derecho. Entonces, yo le pregunto qué te pasó a los treinta y tres años. Porque a las personas que estaban ayudando tiene él esa edad. Esto lo sé. ¿De acuerdo? Y me comenta ella, ay, Gloria, a los treinta y cuatro. Yo tenía treinta y cuatro cuando murió mi papá. Entonces, la frase sanadora, papá, aunque ya no estás en este plano físico, vives en mi corazón. Y gracias porque a través de ti y mi mamá me llegó la vida. Después nos encontraremos a uno. Ese es el síndrome de aniversario. Se repite. Gloria, dime. Por ejemplo, entonces yo tengo también ese síndrome, pero de siete. Siempre me han pasado cosas cuando tenía siete, cuando tenía catorce, cuando me casé a los siete. Siempre me pasan cosas a los siete. Sí, claro. Y ahí también se le conoce como el ciclo. Cada quien tenemos un ciclo diferente. El tuyo, Rosa, es de siete años. Otra señora descubrimos que era de diez años. A los diez le pasó algo, a los veinte, a los treinta, a los cuarenta, a los cincuenta, a los sesenta y está entrando a los setenta. Muy puntual. Sí. Sí. Yo a los seis, pero ya no tomo conciencia. Sí. Exacto. Entonces, cada seis años. A veces es muy simpático. Me tocó dar hospedaje, yo quise a una joven y fueron cuarenta y cinco días. Crearme, fue como vivir un día por año. Cuando yo tenía cuarenta y cinco años llegué a constelaciones familiares por primera vez. Es muy interesante observarse. Muy interesante. Sin, en la medida de lo posible, sin obsesionarnos. Y si nos obsesionamos, hey, todo bien. Recuerden que la locura, locura. La misma palabra lo dice, locura. cuando lo podemos ver como una bendición, como algo que el sistema nos está diciendo. ¿Queda más claro? Ciclos, síndrome de aniversario, para mí un poco son sinónimos. Aunque los ciclos serían personal y el síndrome de aniversario también podría ser familiar. Rosa. Sí, Gloria. ¿Quiere decir algo? No, no. Ya quedó más claro. Sí, siempre así. por ejemplo, cuando tenía siete, una primita que vivía conmigo se murió. Ajá. Después, a los catorce, cuando tenía mis mejores amiguitas, se fue, cuando de repente se la llevaron lejos. Y así me ha pasado cosas con siete, siete, cosas así. De mi primita, sí, siempre que me acuerdo me duele, ¿no? porque no la vi en el funeral. Cuando regresé, me dijeron, se murió y ya no la vi. Entonces, eso siempre. Y después, una amiga se me falló cuando tenía catorce y después así. Me han pasado siete cosas. Alguien que represente a tu prima. a la señora ¿cómo se llama? ¿Patricia? ¿Patricia? Uh-huh. Uh-huh. Gracias. Patricia, dígale prima. ¿Nos escuchó? Prima. ¿Prima? Me tuve que ir. Me tuve que ir. Me adelanté. Me adelanté. Eso es todo. Eso es todo. Después nos encontraremos. Después nos encontraremos. A uno. A uno. Rosa, dígale, me hubiera gustado haberme despedido de ti. Me hubiera gustado haberme despedido de ti. Y ahora lo hago. Y ahora lo hago. En tu memoria. En tu memoria. En tu recuerdo. En tu recuerdo. Hago cosas bellas. Hago cosas bellas. ¿Cómo recordar los bellos momentos que compartimos juntas? ¿Cómo recordar los bellos momentos que compartimos juntas? Eso es. Abran la boca. Abrimos nuestro corazón. Abrimos los ojos. Patricia, dile, gracias por quererme tanto, querida prima. Gracias por quererme tanto, querida prima Rosa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Patricia, dígale, después nos encontraremos. Después nos encontraremos. Aún no. Aún no. Gracias. Te quiero. Siempre me recuerdo. Estaba bonita mi prima, chiquita. Yo le he llevado un año. yo también te quiero. Elizabeth se llamaba. Gracias. 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 Y es el señor Hellinger y otras personas las que dicen que cuando se muere alguien o se termina una relación, algo termina. Recordamos las cosas bellas. que hubo entre esa otra persona y yo. Jugábamos, jugábamos, jugábamos ahí. Dígale, ahora que juego con mi granddaughter, con mi nieta. Ahora que juego con mi nieta, que la cuido. Es como jugar. Es como jugar contigo. Es como jugar contigo. Entiendo que mi nieta no eres tú. Entiendo que mi nieta no eres tú. Solo la disfruto como nos disfrutamos nosotras dos. Solo la disfruto como disfrutábamos nosotros dos. Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Siento emoción? Dígale, gracias. Gracias por recordarme tanto. Gracias por recordarme tanto, Rosa. Gracias, sí, te recuerdo. Siempre me acuerdo y digo, ¿por qué se habría ido mi primita? Que ni la vi. Dígale, me adelanté, eso es todo. Me adelanté, sobre todo. Está bien. Vuelvele a decir, Patricia, después nos encontraremos. Después nos encontraremos. A uno. A uno. Sí, después nos encontraremos. Y dígale, Patricia, a mí también me hubiera gustado haberme despedido de ti. A mí también me hubiera gustado haberme despedido de ti, prima. No nos tocó. No nos tocó. Sí. No de esa manera. No de esa manera. Ok. Gracias, te llevo en mi corazón. Uh-huh. Y gracias, primita, por haber sido mi prima. gracias. Gracias. Uh-huh. Es que a veces me pongo sentimental cuando depende de la situación. Está bien. Y cuando me pongo sentimental, voy a recordar cosas bellas. Y voy a disfrutar a mi nieta. Y voy a disfrutar a mi nieta. ¿Qué es tu sobrina nieta? Sí. Ajá, sí. Es tu sobrina nieta también. Sí. Es tu sobrina nieta. ¿Mejor? Sí. Sí, Gloria, mejor. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias. Gracias, primita. Gracias. Bye. Ahora sí. Muy bien. Si Rosa no trabaja esto, adivinen quién lo va a vivir. El nieto, no la nieta. Correcto. ¿Quién lo puede vivir? Correcto. Que fue exactamente lo que nos pasó a todos. donde papá y mamá no resolvieron situaciones. Los abuelos menos. Los bisabuelos menos. Recuerdo que una joven me dice, Gloria, conocí a un señor que me preguntó y te pega tu esposo. Y ella le dice, ¿y por qué? Dice, es que si no te pega no te quiere. Entonces, son creencias. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cuáles son esas creencias que impiden que fluya el amor en nuestros sistemas? Olvídense de nuestros sistemas familiares que impide que fluya el amor en mí. es decir, que quiero hacer algo y no puedo. de acuerdo. Y cuando les pedí que abriéramos nuestro corazón, está la forma del mudra, que no recuerdo cómo se llama, disculpen, de la mano izquierda en el pecho a la altura del corazón y con la mano derecha pienso que de aquí de en medio salen como rayitos de luz y bendigo, bendigo a todos. Es una manera de abrir nuestro corazón. Otra sería, pienso en que mi corazón se abre y de ahí emana una luz, un calor, emana la vida. Entonces, quiero compartir que esto lo aprendí en el 2007 en uno de los campamentos internacionales con los señores Hellinger. Fue la señora Sophie Hellinger, la esposa, la segunda esposa del señor Hellinger, la que nos decía, abran su corazón ante ese dolor que estamos viendo en los movimientos. Abran su corazón. Y para mí, abrir mi corazón también significa no juzgo, no critico. Simplemente le digo sí, así fue, hay ese dolor y así fue y así es. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Dice que las creencias influyen para no lograr nuestros objetivos. y entonces nosotras con esto de darnos permiso, decir sí, cuando ya estamos conscientes de dónde estamos ubicadas, hacemos el cambio. Correcto. ¿Se devuelve o no? Depende, a veces podemos devolver, a veces no. A veces el cambio sucede y no nos damos cuenta. De repente empiezo a perder peso, empiezo a hacer cosas que antes no hacía. Me permito comunicarme de otra manera y no me doy cuenta. nos sentimos más ligeritas. Correcto. Vamos a ver, aquí preguntan, ¿y qué podemos hacer, maestra, para que nuestros hijos no repitan las historias de nuestros padres? Nada. No me diga eso. Sí, sí, se lo digo. ¿A qué me refiero? Yo trabajo lo mío. Nuestros hijos no solo son mis hijos, tienen la línea paterna y tendrán sus propias lealtades al padre. Entonces, ¿qué hago? Trabajo lo mío, les doy mis bendiciones para que lo hagan diferente, sigo trabajando lo mío, confío, quiero confiar que tal vez lo hagan diferente, tal vez no, y lo dejo con ellos. Y eso es muy difícil para una madre. Recuerdo un cuento que una señora se preocupaba por su hijo. No recuerdo cuál Dios, esto es un cuento oriental, cuál Dios le dice, no, no lo estás haciendo bien, voy a enmudecerte para que dejes de quejarte. Llegan unas personas, se llevan al hijo, empiezan a golpearlo, y ella no podía hablar, no podía quejarse, pero hace inmediatamente la regresa, no, no pasaste la prueba. qué difícil, qué difícil ver que están torturando al otro, y yo respeto ese destino, y no trato de cambiarlo. En uno de los libros del señor Hellinger, menciona que está una niña enferma, y el abuelo, creo que el abuelo, habla con el ángel de la muerte y le dice, no te la vas a llevar, y entonces gira la cama, la orientación de la cama. Al día siguiente, el que amaneció muerto fue él. Respetar el camino de los demás, en verdad es todo un reto. A veces me cuesta a mí respetar mi propio camino, y no pretender cambiarlo, y preguntarme desde dónde hago las cosas y para qué. Y fue ayer que me doy cuenta por qué mi afán, casi obsesión, de grabar y de compartir lo que he ido aprendiendo en el camino, gracias a muchas personas maestras, muchas, muchas, muchísimas, tantas que ni sé cuántas. A veces nada, menciono las de constelaciones y faltan todas las anteriores, en fin, y todas las que están ahora. Entonces dije, ay, Gloria, tú decías, voy a grabar de esta información y voy a poner en aquel entonces había cassettes y las cintas, entonces, antes de cada sesión voy a iniciar con el cassette, lo que, hey, hay que respetar a papá y a mamá, hay que soltar esos enojos, hay que tomar la vida como nos fue dada, y dije, debería grabarlo, debería grabarlo, bueno, lo dije tantas veces durante dieciocho años, diecinueve, que empecé a grabar, sí, no me di cuenta que yo sola me estaba forjando ese camino, interesante, ¿verdad? y entonces, Gloria, que se pasó a los dieciocho años, ay, estaba sumamente enojada con mis padres, sumamente enojada, sumamente, entonces, aprendí a callar, y hubo mucha gente, bueno, varias personas, que me regalaron grabadoras, de esas que se ponen aquí, yo las perdía, y las volví a perder, entonces, el síndrome de aniversario, o los ciclos, nuestros ciclos de cada quien. Gloria, perdón, yo te quería comentar algo que me está pasando desde noviembre, octubre, cuando yo voy a constelaciones para representar o trabajar más para representar, antes me decían, ok, representa a Hulaní, ¿no? Yo inmediatamente, y ya, y fluía, y fluía, como desde noviembre del año pasado, octubre, entro y no, y me dicen, porque a veces voy con una consteladora aquí donde yo vivo, y me dice, entonces, se da cuenta que no, yo no estoy representando, y me dice, céntrate, aunque me dice, aunque yo trato, no es lo mismo que hacía antes que ahora. Bueno, antes no estabas en clases por Zoom. No, no, no es por Zoom, Gloria, voy personalmente. Sí, por eso, lo que quiero decir es que a veces entran otros factores y no nos damos cuenta, Rosa, eso es lo que estoy compartiendo, que a lo mejor a las personas que estás representando no sienten y la facilitadora no se ha dado cuenta que esa persona, entre comillas, no siente. Todos sentimos, muchos aprendimos a hacer esto con las sensaciones, con los sentimientos. Entonces, cuando alguien dice que no siento nada, es verídico, porque no se da cuenta de lo que está sintiendo y entonces es cuando se cae o es cuando tiene alguna enfermedad, o es cuando lo despiden del trabajo. Hay algo externo que nos está diciendo lo que está pasando. O también es que ella tiene que trabajar algo personal, PIS. Es posible, es posible. O darte una pausa de, no sé por qué estoy diciendo darte una pausa. A veces hay que darnos pausas. que una pausa, no, no constelar, no ir. No lo sé, Rosa, no sé qué, qué es lo que te estás diciendo.